Luna llena, luna llena DJ Nadir Jr. Luna llena Terrible Evolution Corporation Los Favoritos El Shala Dynasty Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Nunca te pude borrar De mis recuerdos Desde ese instante Yo sé Cuanto te quiero ¡Hazte un beso! ¡Hazte un beso! ¡Hazte un beso! ¡Hazte un beso! Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Nunca te pude borrar De mi recuerdo De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuanto te quiero Pequeña Dejate paga Quiero En este momento De luna llena Te quiero decir Quiero Que si te me escondes Quiero Yo iré por ti Quiero Quiero decirte nena Quiero Quiero decirte ahora Quiero Que yo soy tu lobo Quiero Y tú eres mi loba Si tu boquita fuera De mayonesa Si tu boquita fuera De mayonesa Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Si tu boquita fuera De pan de azúcar Si tu boquita fuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Nena Deja el intento Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez DJ Nadir Jr Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Terrible evolution Corporation Los favoritos Suave Bésame Suave Un poquito Suave Bésame 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 Suave Bésame Otro Rápido Suave Pequeña Echa De pan Ya Bésame 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 Forza Bésame Bésame Siempre he sido fiel contigo, dime cuando no te demostré cariño Solo quería tenerte a mi lado, sabes por qué me estás jugando Sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes Ahí viene la salidera, aquí viene el amargue Y ya empecé a dudar Porque tú me llegas tarde a casa con una cara Y ya empecé a recordar De todo que hice por ti, y tú me lo devuelves así Hoy será la última vez que vuelva a creer En tus mentiras, hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado, mejor te olvido Y lloraré, y sufriré, y moriré Sin tu amor, y lloraré, y moriré No quiero seguir sin tu amor ¡Sigue! DJ Nadir Jr. Terrible Volusia Corporation Los favoritos Que me recuerdos, que me recuerdes con la canción que nos hacía DJ Nadir Jr. Que nos decía, que algún día la despedida de viajera No, no es un capricho No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, hoy para siempre Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos todos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No, no pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Búscate suyo Y no pienses más en mí Yo fui tocando mil veces Ay, no salí Pa' que me abrieras la puerta Ay, no salí Pero tu amor es lo que se mira Ay, no salí Y a veces le da sorderas Ay, no salí Y fui a parar en un monte Allá por la centenía Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañen Los gris y los arantales Por más que busco no encuentro O que los va a tomar Oye, niña Dímelo pronto No salí Dímelo pronto Tengo un conurco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Para despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalia Dímelo pronto Que te entristeces en mí Rosalia Dímelo pronto Terrible volumen Corporation Los favoritos DJ Nadir Jr. Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere Por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Aquel que ocupa mi lugar ya se enteró Que en algún tiempo fuiste tú mi gran amor El Yolá Dynasty Tú le contaste sobre nuestra relación Tú le dijiste que algo hubo entre los dos Por Dios ya no le cuentes más Insano bien tú solo puedes provocar Que sientas celos y no puedas ocultar Que a pesar de todo todavía me amas Que al igual que a mí aún te arde la llama Del amor que en algún tiempo nos quemó Si de verdad lo quieres tanto Ya no le cuentes nada de lo que ha pasado Supuestamente vives muy bien a tu lado Te pido que no me llames si tú lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No digas nada nuestro caso está cerrado Vive tu vida para qué hablar del pasado Ya no tiene sentido que le sigas contando Si de verdad lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No me llames Si yo me vuelvo a enamorar De irrecuitado Terrible Volusia Corporation Los favoritos Sin esperar que alguien me ame De verdad De verdad De verdad las puertas no Las abriré Y sentimientos los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Pondré mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Con razón yo el alma mía Ha recibido un golpe de dolor DJ Nadir Junior Tan tan ilusionado He entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós ¡Dale, Romeo! He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Terrible Borussia Corporation Los favoritos Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me please Who would it be? Am I your daddy? Am I your kid? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Cántale, Luisa Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella, te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate, un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti El Shalat Dynasty No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra Sé como ganarte Un deseo y te declaro la guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y musiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y musiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Viejo Viejo, siéntese un momento Escucha mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me ama A yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto en la caricia o la piel Y obviamente lo mismo es usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es miedo a nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti haces tú una equivocación La conozco bastante, lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma No es la misma Se puede parecer No seas terco, padre mío Como el agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no, y tú dices sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te di, y lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Está sin tiempo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy cero de amor Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí DJ Napir Jr. No hay matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo el anillo Ya no te soporto Justo y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras La mejor versión De mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Terrible evolución Corporella Los favoritos Por amarte a tu manera No olvides estar en serio Sentimiento La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco Reconozco Cada fallo Estropeé Tu corazón Por cumpleos De ser rey Mi forma Devastadora Ignoraba Tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabo mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Sabían lo que me toca Fue que ella eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión De mi Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer El Solac Dynasty Se le dio a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enseñenme usted ¿Dónde es tú de ser? Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Por ti lucharé hasta la muerte Mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida El día ayer Quise hablarte en mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Terrible Volusia Corporation Los favoritos Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguar Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Que intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más quiero El que te llena de detalles El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida Has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Los favoritos Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Me dijo Me dijo Ay tienes tres años De amor es que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto más Que no aguanto más mi engaño Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo quemará Que no olvido amar cantín Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Llévate los lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Siento es muy raro Que como a mí también a usted Se le haya dado Por confesarme Que no recuerda Ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado Me le parezco Y al presente demasiado DJ Nadir Jr. Que le agrada Que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Logro también enamorarse De mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos demasiado Aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que aunque juró En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Demasiado Suave brisa Suave brisa Que te vas Por la mañana Ve y le dices Que sin ella No soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogó En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Sepultó mi risa Su partida Y ahora todo es Diferente Que ya no tengo Un motivo Para vivir Dile Que en las noches Ya no duermo Dile Que me muero Cada vez Que respiro Y no está Ve y le dices Que regrese Que me duele Su partida Que si no regresa No puedo Vivir Ve y le dices Que regrese Que me duele Su partida Que si no regresa Pronto Yo me muero Es mejor No verte más Aunque te digan Mis ojos Que yo me muero Por verte Sé que tú eres Prohibida No puedo Tenerte Alguien Espera Por ti Y debes Hacer de frente Al compromiso Moral Que tienes Ante la gente Sabes Que es así A veces Pienso Que nunca Debe decirte Nada Debe callarme Y tragarme Mis palabras Seguir yo Solo Callado Con esta pena Me he dado cuenta Que no te sientes Enamorada A veces Hay cosas Que no hay Como cambiarlas Sigue tu vida Que yo pago Mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto Vestido de novio Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre Sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido Que nunca Debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Que recorriendo Sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en silencio Cuando tú estés en sus brazos Amor Amor Si hasta pensar Me matará Tú sabes Que nunca Lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Tan solo una aventura Vivimos tú y yo De mucha fantasía Llena de ilusión Hoy ya no queda nada Todo terminó Ni una fotografía Me quedó de ti Lo nuestro fue un romance Que ya se acabó Igual que una novela Que llegó a su fin Donde el protagonista Siempre es perdón Capítulo cerrado Historia de amor Fratas en el intento Me tocó perder Tan solo fui un juguete De tu colección Que tomas cuando quieres Y después lo dejas Él no sabe ni entiende De lo que es la pena En él no hay sentimientos Porque vive inerte Estático en silencio Porque no se mueve No llora cuando llora Porque nada siente Yo soy un ser humano Y es muy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy nos vemos Agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Ay, llevo esperando dos semanas tu llamada ¿Será que ya te convencieron que olvidabas? Terrible Evolution Corporation Los favoritos Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separa No habrá razón para olvidarte Y lo único que te hace adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente No podrá marchitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida Ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo De tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le clases a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo, que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta Me hace mucha falta tú y tus locuras Ay, vuelve, vuelve, vuelve Vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Ay, ¿quién le dijo al señor? Que ellos no eran capaces De hacer feliz a su hija DJ Nadir Jr. Puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Ay, si no te calles, te calles Pareces una campana Ay, si no te calles, te calles Pareces una campana Ay, oh, no Déjame estarme fregando Que yo a ti no te he hecho nada Ay, vejame estarme fregando Que yo a ti no te he hecho nada Ay, tú viste la reposar Que nuestro amor se acabará Ay, amor Ay, tú viste la reposar Que nuestro amor se acabará Ay, por estarme cerrando Contigo no quiero nada Ay, por estarme cerrando Contigo no quiero nada Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación El Shalat Dynasty Era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor, vuelve ahora Por favor, vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me metas tu duda Te dudas No te arrepentas Granda, bonita Sin misericordia Que tus amores No con tus caprichos No miras Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Es una historia Que llegó a su fin Después de hadas Y magia sin par Amor profundo Tan dentro de mí Que me maldice Terrible pollution Corporation Los favoritos Y hay que tener Si todo lo perdí Las vertechadas Y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo Miras Las promesas Te romperás Porque ya nadie Te deberá Dar a tu amor Te dolerá Mirándote uno Sinceridad Porque ya mi alma No gobierna Lo digo yo No negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano Otra explicación Ya la suerte Esta ya deja así Y aunque un puro Momento de amor Es hipótil Tratar de seguir Oye el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Fue mi media mitad Un sabor conocido DJ Nadir Jr. Mucho más Que quitar su vestido Se encargó De prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos De hadas Fue mi media mitad Y yo solo Su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar El sol Sobre su ventana Hoy me duele Su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y pesa más Y pesa más a Dios Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Como explicarle Tú bien sabes lo importante De que ella hará en mi vida La perdí como perdiste tú ¿A quién querías? ¿A quién querías? Vine a desahogarme Contigo 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 amiga mía Amiga Amiga Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo el corazón cautivo Tengo el corazón cautivo Tengo el corazón cautivo En dos prisiones Perdido Unido Unido En dos Te quiero Sin saber a cuál amor Le soy sincero Viviendo un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores No hay perdido Perdóname Pero no sé qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber de quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que el corazón Bueno enreda No creía Que doliera Tanto por error Perderte No pensé Que esto me fuera A partir El corazón Terrible evolution Corporation Los favoritos Yo empiezo Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo Tu amor Déjame decirte Cosas que no pude decir Que tú eres el amor Perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas Que fui tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirías conmigo El verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera Solo para ti Para ti Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis Sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo 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 Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Despierto y aún se me hace difícil creerlo DJ Nadir Junior He dormido en mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas Te atrajo De nuevo El Yala Dynasty Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Somos el placer Disfrutándose por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote 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 Dibujaba en mis sueños Su imagen Como artista Que crea Su paisaje Le formé Adoraba Ese amor Invisible Aunque allá Lo creía Imposible Pero tú apareciste Y todo aquello Lo hiciste Realidad El amor A mi medida Que soñé Toda la vida Con tu belleza Sencilla Manantial De maravillas Cada vez Descubro Más Enamor A mi medida Que soñé Toda la vida Tan como Te imaginaba La mitad Que me faltaba Para sentirme Toda Cabellos rubios Tan brillantes Como el sol Ojos azules Que brillaban Con amor Cuerpo pequeño Que podía Dominar Que con mis brazos Arropaba yo Su cuerpo Mi pelo gris Apenas a ella La alcanzaba Aunque la amaba Ella es más joven Que yo Sus diecisiete Abriles Oscuros E inocentes Hizo que la gente Destrozara Nuestro amor Por ser tan Niña Sus padres Se enteraron Y todo Acabó Juzgaron En mi edad La falsa Información Pues para mi La edad Está en el corazón Por ser tan Niña Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé El amor La convertí en mujer Y para siempre Está Aquí en mi corazón Y nadie gritará Que espere Por su amor Vuelve mi Niña La ilusión Más grande De toda Mi vida Es tenerte Y saberte Eres mío El Shalat Dynasty Quiero sentirte En cada parte De mi piel Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil Sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Y si tú fueras Mía No daría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras Mía Te llevaría A te Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso El que usted Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras Mía No pondría Ni un corte A mi existencia No daría No daría El calor Y no hay Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas Tus celos Tus celos Tus rabias Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro Que no Deja que caiga La noche DJ Nadir Jr Que se oculte El sol Yo quiero Entrar En tu Nuevo amor En forma De una Canción No me cierres Hoy la puerta Anda Déjala Abierta Que yo quiero Entrar Que amargaremos Vientre Con vientre Y en un Segundo Te Haremos Alma de Mi Alma Tesoro En un Minuto Tu Escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo soy la foto que aún no borras de tu celular Yo te amo a que a pesar del tiempo siempre esperas Y hasta cambiaste el nombre de mi contacto en tu agenda Ahora soy María Por si decido llamarte algún día, quien se encuentra cerca Por si decido llamarte algún día, quien se encuentra cerca Yo soy la razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad siga quedando en calma Pero tú misma te engañas Al no quebrar ese maldito orgullo al que te aferras Pues para ti aceptar que me extrañas es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas es perder la guerra ¡Ay, ay, ay! ¿A qué jugamos si ya no nuestro término y no somos nada? ¿A quién engañas si aún te veo ese brillito en la mirada? ¿Y cómo duele mirar de lejos aquellos labios que me dieron tantos besos? ¿A qué jugamos si ya no nuestro término y no somos nada? ¿A quién engañas si aún te veo ese brillito en la mirada? Sé que te duele, que te hago falta Si hasta hace poco compartimos tu amor Siento una adicción difícil de controlar Por la mínima obsesión de tu boquita besar Quiero probar el néctar de tus labios con amor Tan solo para arriesgarme a no olvidar su sabor Siento una adicción difícil de controlar Siento una adicción difícil de controlar Por la mínima obsesión de tu boquita besar Yo me bailo de tus labios con amor Tan solo para arriesgarme a no olvidar su sabor La inspiración de Víctor Solís Y si la ley me quiere con amor Y si la ley me quiere condenar por eso Condénenme porque me robaré tu cuerpo Seré ladrón que respire de tu aliento Y robaré la dulzura de tus besos Ay, chichis Y si la ley me quiere con amor Y si la ley me quiere condenar por eso Condénenme porque me robaré tu cuerpo Seré ladrón que respire de tu aliento Y robaré la dulzura de tus besos Porque como cual condena son los labios tuyos Que me aprisionan Es esa boquita dulce que deseo a cada hora Porque como cual condena son los labios tuyos Que me aprisionan Y así te canta Eury de la Rosa Porque como cual condena son los labios tuyos Que me aprisionan Ay, es esa boquita dulce que me hace deseo a cada hora Quiero tratarme tu nombre Con la marca de tus besos Para que se entere el mundo Que tú eres la dueña de este amor inmenso ¡Adiós! Para ti, amor Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque todas redes ya no son confiables Con la ubicación en donde estaré Sediendo del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sutil, secreto, nada incomparable Ardientes deseos de loca pasión De dos personas que suelen amarse Terrible Volusia Corporation Los favoritos Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque todas redes ya no son confiables Con la ubicación en donde estaré Sediendo del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sutil, secreto, nada incomparable Ardientes deseos de loca pasión De dos personas que suelen amarse Sentimientos Sentimientos Entre sábanas blancas se han quedado Dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado Las marcas de pasiones en mi piel Y en la aguantada de mi carro Aún conservo el jaboncito aquel Y así se inspira Y así se inspira el orgullo de San José de los Cazos Víctor Solís Entre sábanas blancas se han quedado Dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado Las marcas de pasiones en mi piel Y en la aguantada de mi carro A un conservo el jaboncito aquel Que me recuerda a ti Que me recuerda a todo Del acto de caricias Cuando estamos solos Porque te hago feliz Feliz a mi modo Y al acercarte a mí Tú me entregas todo ¡Ay, ya! ¡Qué sentimientos! ¡Para ti, mi amor prohibido! Le digo la prohibida Porque en mi casa No puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda Casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa Jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso No la ha podido olvidar Para que lo goce El veterinario El doctor Merina ¡Ay, ay, ay! Se aferraba en mi pecho Pidiéndome a gritos Quédate un momento más ¿Cómo decirle que no A esos ojos? Si por su encanto Me dejé llevar Pasión prohibida Dejaste este fuego encendido Con ganas de volverte a buscar Por más que he intentado Enfriar estas ganas La llama no la puedo apagar Ay, ay, chichilita Ay, prohibida Dime que tienen tus besos Que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío Junto a ti nunca he sentido frío No sé cómo te voy a olvidar No sé cómo te voy a olvidar Sentir tan vivo No sé si Dios me pueda perdonar Quiero quedarme con las dos Disculpenme, sé que suena cínico de mi parte Mi esposa es Mi esposa es el amor hecho canción Y la prohibida es La pasión que quiere quemarme Que quiere quemarme DJ Nadir Jr. El Shalak Dynasty Terrible Evolution Corporation Los favoritos Los favoritos Los favoritos Claros Classics Y Gracias.